El cambio climático es el desafío más importante, más grande de la humanidad. Y solo siendo conscientes de esto, podemos progresar sin poner en jaque nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Firmamos el Acuerdo de País y estamos orgullosos de ser uno de los primeros países en culminar el proceso de participación. La igualdad de género es también un objetivo primordial por el que tenemos que trabajar con convicción y voluntad política. La Argentina está asumiendo el empoderamiento integral de las mujeres como política de Estado. Quiero agradecerles el apoyo que ha recibido nuestra Canciller para la Secretaría General de Naciones Unidas. En el siglo XXI, tener una mujer al frente de esta organización sería un ejemplo alentador. Otro gran desafío es la problemática de los refugiados. Y quiero anunciarles que vamos a ampliar la recepción de refugiados de Siria o de sus países vecinos, privilegiando a grupos familiares con niños. Podremos ir incrementando gradualmente nuestra capacidad de recepción en la medida que el acompañamiento financiero, la asistencia técnica, el apoyo logístico internacional nos los permita.